Seguimos con Alexander Cordero, presidente de UNE. Este partido de UNE, ustedes eran copellanos. Sí, así es. Y un sentimiento, no sé si el cristiano, yo vengo de una vocación social cristiana. Eso no pasa de la noche a la mañana. Como hay gente, aquí hay gente candidato, perdón, político, que han pasado por cinco, seis partidos y esa escena trillada de quitarse la camisa, me pongo otra y las manos. O sea, no hay una crisis, fíjate, porque yo lo que veo, lo veo de todos lados. Cuando los partidos se debilitan, hay una crisis en los partidos, porque los partidos son demasiado cogollos, demasiadas estructuras organizativas y menos democráticos en el ejercicio de su actividad y de la eficacia. Los partidos son, tienen problemas, no se modernizan. Hay una crisis en los partidos. Fíjate que el discurso en cuanto a María Corina contra los partidos que los viejos partidos, el viejo liderazgo le funcionó. La gente siente cansancio, son los mismos, aun cuando ese no es el problema fundamental. Así es. Porque hay gente que es nueva, pero es muy vieja, en la cabeza, en la manera de pensar. Y hay viejos que son muy modernos en ideas. Así es, porque no es un problema de edad. No es un problema de edad, es un problema de visión, de ver las cosas. Escorran Ananábal decía que todo el mundo vivía bajo un mismo horizonte. Pero acá hay gente, hay un futuro diferente. Aquí hay personas que son jóvenes y se quedaron en las ideas de cuarta y de izquierda, se quedaron en la deja marxista y así sucesivamente. Nosotros somos un partido nuevo con una característica. Nosotros somos un partido con una idea federal. O sea, lo que no puede ser es que el candidato de allá del Moján, del Estado Zulia, lo escoja de Caracas porque es el chance que tenemos en el circuito. Yo creo que lo debe debatir y lo debe entender la gente que vive en el sector, que además es que sabe las realidades. Pero aquí hay gente donde tienen partidos de cogollérico, personas que son partidos cogolléricos que los dirigen todos desde Caracas. Nuestra característica, porque fuimos víctimas de eso, Carlos Melo y personas y otros que nos están acompañando, fuimos víctimas de los cogollos de los partidos. Entonces, nosotros en esta oportunidad lo que queremos es montar, lo montamos, un partido, por supuesto, con una característica demócrata, pero federal, donde el Táchira, que es el que sabe la realidad de la frontera, sus candidatos de la alcaldía de la frontera, sea de ahí, del sector, no el que tenga más las oportunidades. Porque también lo que ha perjudicado aquí es el centralismo, el dedo. ¿Los partidos por qué se han reducido? Bueno, pues terminaron. Tú ves, yo no sé si tú lo has visto, pero tú ves cada modificación que hace cada partido. No, este se fue, no, este debió, este renunció, porque además no hay ni disciplina partidista. Cuando hicieron el movimiento de fuerza vecinal, bueno, alguien me dijo en una entrevista, es que la gente se fue río abajo. No, hoy río arriba, porque un candidato, un alcalde, es una persona influyente. Y así sucesivamente. La disciplina partidista se ha acabado, pero se ha acabado no culpa del militante, es culpa de aquel que impone, y le dice, el candidato a Caicara del Orinoco, es fuleíto tal que nunca ha pasado del tigre para allá. Fíjate, a mí me parece muy positivo que todos los problemas, que la información fluya y no haya nada oculto, ningún secreto. Eso me parece positivo. Esa gente que va y se reúne con el gobierno escondido, eso me parece, algo estás escondiendo, no es sincero. Sí, así lo hace todo el mundo. O el gobierno que también tiene unos planes que uno no termina de saber, eso que hablábamos, qué va a pasar con la tarjeta de la MU, qué va a pasar con el candidato, unas cosas que uno dice, bueno, si hay una legalidad, hay unas leyes, un estado de derecho. Ahora, cuando, es como, no mucho pero ni tanto, fíjate que las redes empiezan a decir lo que sea, hay libertad absoluta, no es igual que un medio tradicional. Sin ninguna fuente. Nosotros estamos sujetos a con la tela, la ley de resorte, etc. Y las redes no es así, pero las redes es un país muy chiquitico, pero hay todo el mundo, lo que pasa con fuerza de vecindad, el enfrentamiento que tienen entre unos y otros allí, que tú dices, ay Dios mío, qué horror, porque al final no está discutiendo optimismo, esperanza. No. Si no, pura. Parcela. Todo el mundo es malo. Aquí no hay nadie bueno. Aquí no hay nadie bueno y este es Parcela. No, este viene, él se viene de allá, de Barquisimeto, no puede ser candidato, este viene de Oriente. No, yo sí creo en los liderazgos locales, eso sí es verdad. Lo que no puede ser es que la mayor concentración de políticos estén en Caracas, todo el mundo decide de Caracas y se olvidan de las provincias. Entonces después dicen, oye, pero ahora, ¿cómo hacemos contacto político? Alguien lo colocan por allá, una persona que ni conoció ni nada. Y esa escenita, como te dije, de, bueno, ahora por esta crisis nos cambiamos de partido, estamos en partido, porque aquí ni siquiera, a la larga, la gente dice, bueno, la ideología de un partido político es esta, ideología cero. Aquí es simplemente donde lo vamos a colocar y vamos a apoyar. Aquí hay gente mezclada de derecha e izquierda, revolucionario, no revolucionario, que simplemente están por un interés, por un objetivo principal. Estoy convencido que aun cuando a la gente no le guste, si tú le hablas al auditorio, pues estás sujeto, estás preso, que hay que darle contenido a la campaña, contenido a la vida, contenido al país, norte, que hay que discutir todo y que la elección no puede ser la polarización, porque si no, nunca vamos a salir de ella. ¿Tú te acuerdas de Copay? Sí. Como la Gillette, lo que uno no podía la segunda. Pero ¿qué pasó? Al final se debitaron los dos. Ahora sí es. Y vino otra cosa, entonces yo creo que... Una esperanza, vino una esperanza que resultó bien o resultó mal, no solo lo que estamos discutiendo, pero vino una esperanza porque precisamente es lo que quiere. Por eso nosotros estamos. Pero fíjate que la esperanza que significó Chávez, ahora la gente está pidiendo otra. Otra. Así es. Que mucha gente dice, no, lo he pasado, no, otra nueva, pero es que cuando tú agarras todo ves que la gente está involucrada en todos lados. Ay, sí. Bueno, gracias. No vale, gracias a ti por la invitación. Suerte. Suerte a todos mañana a los trabajadores y que el aumento sea el mejor posible. Y por supuesto a la una y a las diez, que cosis. Otra vez. Otra vez.